Vamos a ver cómo está BrookStacks en Windows 11, puesto que hay mucha gente que ahora no le funciona. Los antiguos vídeos que he creado se han quedado un poco soletos, así que vamos al lío. Vamos a la página oficial BrookStacks, que sea ésta, puesto que hay otras copias que instalarán BrookStacks. En lugar de estar a la 10, recomiendo estar a la 5. Pero mejor vamos a ir a ver todas las versiones. Bajamos un poquito y recomiendo instalar la que es compatible con Hyper-V. Bueno, se tendrá que darle a la carga. Ya va a comenzar la carga, entonces doble clic, instalar como siempre, como por ejemplo otro programa, os pedirá que reinicieis, reinicieis y tal. Una vez instalado, vais a donde está BrookStacks 5 y hacéis clic con el botón derecho para entrar a la ubicación del archivo. Vais a hacer clic otra vez con el botón derecho. Luego entráis a propiedades con el izquierdo. Vamos a aplicar la compatibilidad. Vamos a ir a cambiar la configuración para todo el usuario. Marcamos la casilla de ejecutar este programa, como veis ahora. Le damos a aplicar y a aceptar. Aceptar. Ya podemos ir arrancando que os va a funcionar perfectamente. Nada más, muchísimas gracias por la visita.